El mes de julio Y está volviendo Esa trónica Ese invierno Que tuvimos nosotros cuando niños Y hoy día vamos a repetir Algunos audios que tenemos Del senador Navarro Que se ha pronunciado respecto de esto Del 10% Ahora les toca la pelea grande Que es mañana Miércoles El senador determinará Si realmente votan a favor Del 10% o no Algunos temas De interés vamos a estar Mostrando O conversando acá en este programa De hoy día Marcos Estoy amor Mirando las estrellas El cielo se ha vestido De color azul Y tú te irás Dejando entre mis manos Dejando entre mis labios Tu calor Y me dirás Y me dirás Que las cosas Ya no son Como ayer Me dirás Que has perdido La ilusión Y la fe Me dirás Que te marchas A un lugar A vivir Y otros sueños Llenarán Corazón Corazón Miro tus ojos Al despedirte Tomo tus manos Y siento tu calor Todo ha cambiado Todo ha cambiado Porque te fuiste Y hasta los prados Perdieron su color Ayer corté Las flores De mi huello Las flores Que crecieron Solo para ti Se quedarán Tiradas en el suelo Mañana con el sol Marchitarán Y les diré Que las cosas Ya no son Como ayer Les diré Que has perdido La ilusión Y la fe Les diré Que te marchas A un lugar A vivir Les diré Que hay otro amor Que te espera Al llegar Al llegar Bajo un cielo De letra Sin dolor Llorarás Cuando dejes Y de atrás La estación Al llegar Otro cielo Llorarás Para ti Y otro sueño Llegará Tu corazón Y el mar Que da Bajo un cielo De letra Sin dolor Llorarás Cuando dejes Y de atrás La estación Al llegar Otro cielo Bueno, teníamos al principio Programado Hacer sonar Las cacerolas Porque Hoy día Martes Martes 21 Está el compromiso De todos los chilenos Para respaldar Apoyar al Senado El día de mañana Hacer sonar Con fuerza Con fuerza Las cacerolas Las bocinas Y mañana Una vez Que se apruebe El 6% Salir a los balcones Aplaudir No estamos riendo acá Así que Ese es el llamado Recordemos un poco Lo que tenemos que hacer Hoy día A las 9 de la noche Jesús es más que una simple Y llana teoría Que haces hermano Leyendo la Biblia Todo el día Lo que hay está escrito Se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos Es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo De lujo Con tendencia barroca Él sabe que total A la larga Esto no es más que roca La iglesia se lleva En el alma Y en los actos No se te olvide Que Jesús hermanos míos Es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo De señoras De muy negra Conciencia Que pretenden ganarse El cielo Con club De beneficencia Si quieres tu ser miembro Activa Tendrás que presentar A la directiva Tu cuenta de ahorros En Suiza Y vínculos oficiales Jesús es más que un templo Jesús es más que persignarse En cárcel Y hacer de esto Alarde Él sabe que quizá Por dentro La conciencia Les arde Jesús es más que una flor En el altar Salvadora de pecados Jesús hermanos míos Es verbo no sustantivo Jesús convertía en hechos Todos sus sermones Que si tomas café es pecado Dicen los mormones Tienen tan poco que hacer Que andan inventando cada cosa Jesús hermanos míos Es verbo no sustantivo Jesús no entiende Por qué en el culto Le aplauden Hablan de honestidad Sabiendo que el diezmo Es un fraude A Jesús le da asco El pastor que se hace rico Con la fe Que sus hermanos míos Es verbo no sustantivo De mi barrio La más religiosa Era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo Y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo Que la religión No es más que un método Con el título prohibido Pensar que ya todo está escrito Me bautizaron cuando tenía dos meses Y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata Y a mí ni me preguntaron Bautízame tú Jesús Por favor Así entre amigos Sé que odias el protocolo Hermano mío Señores no dividan la fe Las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones Que niños felices Jesús pensó Me haré invisible Para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí Y se tientan la mano Jesús eres el mejor testigo Del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila Por eso no me confieso Rezando a los padres nuestros El asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús no bajes a la tierra Quédate allá arriba Todos los que han pensado Como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio Equipajes Sus ideales Con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no El asesino no sustantivo No sustantivo Bueno, quisimos poner ese tema A raíz de lo que vamos a conversar A continuación Hoy día veíamos al senador Iván Moreira Quien Ya se ha decidido a votar a favor del retiro Del 10% Y él Dice que es un gesto humanitario Un gesto Un gesto De amor Él también Habla de que él fue Se convirtió al cristianismo El evangélico Esos gestos se aplauden Esos gestos se reconocen Porque cuando nosotros vemos En las cárceles Delincuentes que han sido terriblemente Dañinos Que han causado muerte, horror Se convierten al evangelio Cambia su vida Pero la idea No es que cambie su forma de ser Su forma de vida Como lo decía Iván Moreira Cambiar de adentro Cambiar del espíritu Porque él Iván Moreira Tiene que recordar Él fue cómplice Aplaudió Y Y rescató Los crímenes Horribles Horrendos Que hizo la dictadura militar Del cual Él formó parte Como civil Dentro de la dictadura militar Y que hoy día Él se convierta Bueno Es algo así Así como Como lo decimos Nada más ni nada menos Pero bueno Vamos a escuchar En este minuto A recordar Mejor dicho Lo dicho Por el senador Navarro Que en la verdad Las cosas que ha destacado Por su valentía Su pachorra Después de todo esto Yo pienso Que va a haber que hacer Algún monolito Alguna calle Ponerle el nombre De aquellos parlamentarios Que se la jugaron Porque Esto era un juego De vida o muerte Porque no sabíamos Cómo ir a reaccionar Y todavía no sabemos Cómo reaccionar Piñera Porque es una persona De difícil Comprensión Psiquiátrica Entonces Eso no lo digo yo Lo dicen mucho Eso dice Asentar a la plaza De la dignidad Buscar el odio Es un desquiciado Y ojalá Ese desquiciamiento Haga Caso A lo que le ha dicho Iván Moreira Porque Iván Moreira Dijo hoy día Claramente Que se había comunicado Con Sebastián Piñera Y este le había dicho Que no iba a vetar El proyecto de ley Ni menos Mandarlo Al tribunal Constitucional Ojalá Ojalá No le haya mentido A su amigo Iván Moreira Porque Moreira En el fondo Hoy día Dicen algunas voces Que lo van a poner De Presidente Del frente Patriótico Social Cristiano Ojalá Sea así Y que se transforme En un luchador social Sería espectacular Es lo que muchos Esperamos De tanta gente Que Que no No atina En muchos En muchos casos Pero vamos a escuchar Una cuña que tenemos Del senador Alejandro Navarra El senado Debe aprobar El 10% Sin letra chica Es decir Con inclusión De los funcionarios públicos Sin límites Al cómo La gente va a usar Ese dinero Y en qué Lo va a gastar Y por cierto Con plazo Fijo Para el retiro Dentro de los 10 días De aprobada la ley Ponerle condiciones Poner indicaciones Incorporar letra chica Es un grave error Porque va a dilatar El acceso A estos recursos Y la gente Lo necesita Ahora Para sobrevivir La responsabilidad Principal De que hoy Debatamos El retiro Del 10% Es del gobierno Y sus políticas Insuficientes Respecto de apoyar A la clase media Y a la ciudadanía Para enfrentar La pandemia Se lo advertimos Al ministro Reiteradamente No alcanza Es insuficiente Es meterle La mano al bolsillo A los trabajadores Discutimos el 10% Ante el fracaso De la política de ayuda económica Del gobierno Y si el gobierno Hoy día Quiere vetar La ley Del 10% Queremos advertir De que Va a haber Un levantamiento popular Es un suicidio político Para Piñera Y quiero saber Quien le está recomendando Ese camino Porque Piñera Si veta La ley Del 10% En el Senado O una vez Aprobada Lo que va a haber Por cierto Es una rebeldía Que va a terminar Con Piñera Como Fernando de la Rúa En la Casa Rosada Argentina Huyendo en helicóptero Porque no podía Siquiera transitar Por las calles Aquí El New York Times The Economics Deutsche Welle En Alemania Han señalado Que se acabó El gobierno Piñera Ya no gobierna Entonces la pregunta es ¿Quién gobierna en Chile? Y la respuesta Los grandes grupos económicos Que están detrás De esta oposición Al 10% Que han desechado Al gobierno Y también a Piñera ¿Qué puede hacer un hombre Que está solo Solo como el mundo Me refiero? Si no viví de este combate Por la vida Con tanta soledad Que crece Aumenta Y en el rumbo Que toma su mirada Que es la nuestra Nuestro pueblo No es la herida Que se abre en el país La llaga inmensa Es más perfecto Que es dejar atrás La muerte allá Tan lejos Y es aquel Su corazón Que cae para siempre Y es aquel Que disparando Para siempre Amó la patria Y es aquel Que en esta muerte Abrió las anchas Adamedas Para siempre Un hombre disparando Para siempre Su sangre Su sangre en mi canción Un hoyo enorme Deja latir un corazón Que al beso Que al beso llega Y que otro hombre Necesita En esta lucha Y es aquel Su corazón Que cae para siempre Y es aquel Y es aquel Que disparando Para siempre Amó la patria Y es aquel Que en esta muerte Abrió las anchas Salavedas Salavedas Para siempre Abrió las anchas Salavedas Para siempre Datitos útiles Datitos útiles AND Radio Mini Market Mis nietos Atendido por Miriam Robinson Y su esposo Tienen de todo Para la alimentación Del día a día Están ubicados En calle Juan Sebastian Bach 208 De la comuna De San Joaquín Contáctelos Al whatsapp Más 569 92 50 15 75 Porque Hacen despacho A domicilio Y para resolver Dudas Del presente Que afectarán Tu futuro Consulte A la tarotista Paola López Lobos Ella atiende Por el messenger Del facebook Y su facebook Es paola López Lobos La promoción De este mes Es de Cuatro preguntas Por cinco mil pesos Y una tirada Completa Por diez mil pesos Es muy certera En su predicción Que hace A través de este instrumento Que es el tarot Y si desea Reforzar su sistema Inmunológico Fortalecer defensas Botica De los recuerdos Ubicable en facebook Productos de calidad Naturales Sin contraindicaciones Y se lo llevan A su domicilio Acá le entregamos El whatsapp De contacto Más 569 74 97 14 28 Y esos serían Los datitos Útiles De And Radio ¡Gracias! Jesús, Jesús, Jesús Eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza Y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Brota fresca la vida nueva A veces eres desierto Y otras mar En el tiempo en el mundo Veo tu luz Veo tu cruz En el trabajo del hombre Estás tú Estás tú En ese ser que maldita Es la ciudad que me grita En esa voz que susurra En el que sufres Y en el que buscamos En una sonrisa Y en una oración Y en la oración Y en la oración Y en la oración Jesús, Jesús, Jesús Eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza Y un perdón Y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Junto a ti nace una cruz Veo tu cruz En esa mano extendida Estás tú Estás tú Estás tú Estás tú En esa risa Que es canto En esa lluvia Que es llanto En mi país Lastimado En mi guitarra Y en mis ganas De amar En toda esta tierra Que está llena de ti De amar Y en mis ganas Y en mi tierra AX 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 Bueno, escuchábamos ese tema. Muchos nos preguntan, nos dicen, ¿Ustedes son una radio evangélica? No, nosotros somos una radio progresista, una radio que está con la mayoría de la gente, esa gente que anduvo con Cristo, esa gente que fue perseguida, que eran los cristianos. Nosotros estamos con el Cristo hecho hombre, ese Cristo que nos dejó la bienaventuranza y que nos entregó amor, que dijo que había que amar al prójimo, que eran bienaventurados los que tenían hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ese Cristo que dentro de los mandamientos dejó el no mentir, porque Cristo sabía lo que significaba mentir. Eso traía odio, traía rencor, traía violencia. Y es lo que hemos visto durante todo este tiempo después de Cristo, que los gobiernos llegan al poder con base a la mentira, y por eso, por eso ponemos siempre, siempre estamos sacando a colación o haciendo una analogía entre lo que fue la era cristiana y lo que pasa hoy día, porque los tiempos no han cambiado nada. Siguen los fariseos, siguen los judaiscariotes, sigue esa chusma, esa gente analfabeta, ignorante, que por ignorancia vota por el becerro de oro. Esa gente, como esos pocos pastores que llamaron a votar por Sebastián Piñera, por un hombre que representa el becerro de oro, que representa el dinero. Eso no puede ser. Entonces nosotros tratamos de despertar las conciencias, despertar al ser humano, despertar a nuestros auditores y decirles cuál es la verdad. Que no sigan estando engañados, que no se fijen en el ser humano por lo que viste, por los ojos azules, ni por lo que tiene en el bolsillo. No, se fijen en sus valores, en lo que es el hombre, la entrega que hace, la disposición que tiene para luchar por la justicia, por la libertad, por los derechos humanos. En eso fijémonos en el hombre, no en lo que anda trayendo puesto, ni lo que tiene en el bolsillo. Es por eso que hacemos esto. Y hacemos otras cosas también, por ejemplo, llevarle a nuestros auditores la verdad, llevarle a nuestros auditores lo que otros medios no dicen, y por eso estamos en Spotify, estamos en todas las redes, estamos en Radio Amparo Latino, de Quillote y Quinta Región, en Canal Amparo Latino. Un abrazo grande a nuestro amigo Héctor Tito Torre, que ha estado resfriadito, pero ya se está recuperando. También un cariñoso abrazo a nuestro querido amigo Ernesto Medina Guayo, que está hospitalizado, tenemos entendido, no hemos sabido mayores antecedentes, pero que lamentablemente contrajo el COVID-19, esperamos que pronto esté recuperado. También un cariñoso, cariñoso abrazo al gran locutor, hombre de radio, Marcos Castañeda, que hace el programa Sábado y Domingo, el programa www.radiochilefm.cl, programas culturales. También un cariñoso abrazo al canal 6 de Quilicura, que nos entrega siempre cultura y entrevistados de lujo. Así que para ellos va eso. Y también nosotros recordamos, y por eso vamos a poner esta música, o no música, sino que este ruido cacerola para recordarles que hoy día, martes a las 21 horas, sin violencia, porque la violencia la ponen los grupos pagados por un sector que le conviene la violencia. Porque cuando hay violencia y toques de cacerola, ustedes vean qué destaca el gobierno. Destaca la violencia, no el sonar de los cacerolas, porque no le conviene. Así que vamos con ese sonar de cacerolas. Desde la oscura, me levanto con su amor en viva fuerza y un tierno en mi pez una canción, me libero con Jesús del labrador. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí teníamos a sol y lluvia Y hay un tema que lo hemos estado sacando constantemente a colación Y esa relación con los cientos de jóvenes que fueron mutilados Que se le volaron los ojos en el levantamiento social Y que pareciera que los parlamentarios no están preocupados de ese tema Si hay que preocuparse porque esos jóvenes van a tener que ser indemnizados Y tienen derecho a comer, tienen derecho a tener una indemnización Y tener algún bono que les dé el Estado para poder subsistir y pasar esta pandemia Así que importante señalar ese tipo de situación que aún no ha sido tomada en cuenta Y tampoco lo que dice relación con las viudas, las mujeres de los luchadores sociales Que fueron asesinados luego del levantamiento social Y cuando Sebastián Pandemia sacó a los militares a la calle Hoy día ya los militares ya se ven, no le hacen caso Así que ya eso está claro, los militares no saben enfrentar a su pueblo Ya tienen una mala experiencia que sería difícil que lo hicieran Pero nosotros vamos a seguir con la música Con lo que usted nos entrega a través del correo en el noticia Arroba gmail.com Así que vamos a ir, ¿le parece si vamos con Leo Dan? Te he prometido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu cabrillo Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Sí El amor El amor Lindo que la cosa que dice Muchas gracias Leo Por invitarme a cantar contigo Al contrario Gracias a ti Te he prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Vamos Llorarás Llorarás Por tu cabrillo Si yo sé Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor El amor Si El amor 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 El final ya de nada valen las palabras, tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro relacer. Bajo el cielo de Israel, se alejó de mí en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer. Bajo el cielo de Israel, se alejó de mí en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Bajo el cielo de Israel, se alejó de mí en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Datitos útiles de AND Radio. Minimarket Mis Nietos, atendido por Miriam Robinson y su esposo, tienen de todo para la alimentación del día a día. Están ubicados en calle Juan Sebastián Bach, 208, de la comuna de San Joaquín. Contáctelos al WhatsApp más 569-9250-1575, porque hacen despacho a domicilio. Y para resolver dudas del presente que afectarán tu futuro, consulte a la tarotista Paola López Lobos. Ella atiende por el Messenger del Facebook y su Facebook es Paola López Lobos. La promoción de este mes es de cuatro preguntas por 5.000 pesos y una tirada completa por 10.000 pesos. Es muy certera en su predicción que hace a través de este instrumento que es el tarot. Y si desea reforzar su sistema inmunológico, fortalecer defensas, botica de los recuerdos, ubicable en Facebook, productos de calidad naturales sin contraindicaciones y se lo llevan a su domicilio. Acá le entregamos el WhatsApp de contacto, más 569-7497-1428. Y esos serían los datitos útiles de AND Radio. Esto es lo que vamos a tener que hacer todos los chilenos a partir de las 21 horas de hoy. Tocar las cacerolas para darle cuenta. Darle fuerza a los parlamentarios, a los senadores, que mañana tendrán la difícil misión de votar en favor del 10%. Así que todos a tocar las cacerolas hoy. Y mañana a celebrar, mañana a celebrar. AND Radio, somos tu radio. Escúchanos, recomiéndanos. Y lo más importante, recuerda que somos la radio de la mayoría. Somos la radio de los que trabajan, de los que producen, de los que hacen patria. No somos la radio de los que viven de cafiches o viven del Estado. Somos la radio de todos. AND Radio.